El circuito de tenis de Ceuta ha completado su primera parte con la disputa de los torneos de aficionados. Desde la federación se muestran satisfechos por las competiciones organizadas y la participación registrada. Hemos celebrado tres pruebas del circuito nacional de aficionados en nuestra ciudad. Como sabéis, en el mes de diciembre partiremos nuevamente al máster nacional donde se celebre en alguna de las ciudades que otorgue la Real Federación Española de Tenis. Hemos celebrado los campeonatos autonómicos, diferentes pruebas del circuito local. Hemos realizado cuatro o cinco desplazamientos a la península con las escuelas de los diferentes clubes de la ciudad. Más allá de la competición también se han desarrollado distintas iniciativas de carácter formativo. Presentamos a cinco o seis nuevos monitores de tenis a través del registro profesional de tenis y cerramos la temporada con la liga, la séptima liga Libia en Ceuta, que en el mes de junio, a finales de junio, se celebró su fase final donde tuvimos ya a los campeones y sus campeones. A partir de septiembre llegan los grandes torneos con la celebración en Ceuta de campeonatos nacionales e internacionales. Tras la pandemia se recupera el torneo internacional femenino, dotado con 15.000 dólares en premios. A partir de este año lo asumimos nosotros la federación, donde Paco Bernal será el director de este torneo, y con Olga Parres como estandarte para esta prueba, donde esperamos tener aquí a las mejores jugadoras internacionales de esta categoría. O sea que vamos a dar una visibilidad importante a nuestro deporte, a nuestra ciudad, y donde el espectador del tenis disfrutará de una prueba internacional y profesional de primer nivel. Seguidamente tendrá lugar otro de los torneos emblemáticos de nuestra ciudad, el Memorial Mustafa Amirrak, que alcanza su octava edición. Y donde siempre contamos con más de 150 jugadores en esta prueba, que para nosotros es fundamental, es la prueba del año, aparte de los campeonatos autonómicos, es la prueba estandarte de nuestra federación, y donde año tras año nos esforzamos mucho en ella, porque es una prueba nacional, una prueba donde vienen jugadores de fuera y nuestros jugadores se baten con ellos. Gracias. 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 Gracias.